¿Qué es la inclusión? La segunda lectura que nos presenta desde el libro que se escribe a los hebreos. Estamos en el capítulo 12, 5, 7, luego del 11 al 13. El tema principal de este parágrafo, de la palabra de Dios, de esta perícopa, el Señor reprende a los que ama, el Señor reprende a los que ama. Es decir, el Señor es exigente. Eso también tenemos que entender en qué consiste esta exigencia del Señor. Si te ama, porque algunos pueden pensar en si te ama, y entonces, ojellante, y entonces vos seguís siempre lo mismo, ¿verdad? Y no, esa persona no te ama. No, mañana voy a ir a visitarte en Tacumbú, posiblemente. O pasado mañana te voy a ir a visitar en algún centro de drogadicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, nuestra vida siempre, cuando amamos verdaderamente, nosotros ofrecemos lo mejor que tenemos. Y la disciplina, ¿verdad? O sea, los vaivenes de la vida, nuestras tendencias, ¿verdad? La formación, la educación es siempre algo que va acompañado con nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro temperamento. Y Dios nos ha dado una responsabilidad muy importante en nuestras comunidades, comenzando en nuestra familia, papá, mamá, de, pende, men, bu, pende, la, u, bea, eñangare, co. Entonces, para que puedan crecer bien, ¿verdad? Pero ahí va a estar la responsabilidad. Y es por eso que mamá y papá, ¿verdad? Tienen que hacer ese esfuerzo, estar presente, ¿verdad? Y cuando somos papás, entonces, tenemos que saber que somos papás, que estamos al frente de una familia. Y por lo tanto, tenemos que estar al final. Ahí ya tenés que renunciar a miles de cosas. No es que yo soy papá y puedo seguir siempre en el famoso tercer tiempo, después del fútbol, en el tercer tiempo. Pues no, dejó un derogame, está con tu hijo, acompañale, salgan juntos. Todos, vayan al fútbol con tu hijo, con tus hijos, con tu esposa, lo que sea. Peña poña un día, peña poña a la familia. Porque algunos, con mucha facilidad, viernes, pues haré, ya viene, bueno, domingo, pues haré otro, termina. Y entonces, pero qué clase de un papá que ama verdaderamente a ese hijo, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, el Señor reprende a los que ama. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables, ¿verdad? De acompañar a una familia. Escuchemos un poco lo que nos dice, justamente, esta carta a los hebreos. ¿Han olvidado ya la exhortación que Dios les dirige como hijos? Se ha olvidado, pues ya. Pero, de la ayuda, mejor todavía. No solamente pensemos en tu capilla, en mi iglesia, en mi parroquia. Pensá un poquitito, a ver, en tu casa, a ver qué tal fue esa catequesis. ¿Qué decís? Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes si te reprende. No desprecies, no desprecies la corrección, porque el Señor por algo te está corrigiendo. Apeñan de llana, entiendan, e iñáñahui. No, Dios no es malo, al contrario, quiere tu felicidad y por eso te dice, mira, hijo mío, estas son las normas, este es el camino, pero mire, Joana, porque la andena es seno, pero yo te doy los mandamientos, aquí está, esto es lo que tenés que seguir. Por lo tanto, no podemos despreciar lo que el Señor nos regala y nos dice, porque Él dice, el Señor corrige a quien ama y azota a los hijos que reconoce, hay que ver. Algunos pueden pensar, ¿verdad?, que es un Dios medio sádico, un Dios que te pega, un Dios que te corrige. No, nosotros no sabemos y dijimos tantas veces, ¿cuántas veces nosotros? Yo por lo menos recuerdo, mi familia, papá, mamá y eso. Y la pesada, pesada, le macanea, le continúa, y no, no, mi hijo, esto es así, esto es así, ¿entendiste? Esto es así, ¿se entendió? Vea algo, peice a mi hijo, doma dos y cuatro, y listo, doma dos y cuatro. Andere tan teatas, eres esta doma dos y cinco, oye, eres tan teatas, eres escatas y nada, eres cambiable de número matemático. El Señor dice, no, yo verdaderamente porque te quiero, te corrige a quien ama y azota a los hijos que reconoce, estos son mis hijos verdaderamente, y quiero que crezcan bien, porque esta es una responsabilidad que Dios puso en mis manos. Aguanten, es por su educación que Dios los trata como a hijos. Educar, justamente, quiere decir mostrar una dirección, mostrar un camino, educar, duchere, conducir, es una palabra importantísima, ¿verdad? El duche, el que conduce, el que te muestra el camino. Y así es, es por su educación que Dios los trata como a hijos. ¿Hay algún hijo a quien su padre no castigue? ¿Hay algún hijo a quien su padre no castigue? Yo puedo decir que no, por lo menos en mi caso. Pero siempre, ¿verdad? No, yo ya sé ni nada de eso, pero como dicen en regla, ¿Por qué? Y porque justamente entonces quiere decir que ellos se han preocupado de mí, porque verdaderamente me querían y no me dejan todo de balde que haga lo que yo quiera. No, no, ninguna corrección cuando es aplicada resulta agradable, más bien duele. ¡Qué espectacular! ¿Verdad? Como escribe este autor sagrado. Y pa' y te coño en de, ninguna corrección, ¿y cierto? A mí no me gustaba ninguna corrección tampoco, sin tarazo, ¿verdad? Y la ejecuta pa', cuando es aplicada. Nunca resulta agradable, ¿verdad? Al comienzo. Bien, más bien duele, ¿verdad? ¿Cierto? Pero más tarde, produce en los que fueron corregidos frutos de paz y de justicia. Qué lindo entonces, esta reflexión que está haciendo el autor sagrado. Más tarde, realmente produce frutos de paz y de justicia. Por tanto, fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, enderecen las sendas para sus pies, de modo que el rengo no caiga, sino que se sane. Queridos hermanos, esta lectura es maravillosa. Les invito a volver a releer, les invito sobre todo a ponerlo en práctica, y les invito a pedir esta gracia al Señor para que seamos verdaderamente así, como Dios quiere. Seamos responsables en educar a nuestra familia, en educar nuestra prole, nuestros hijos, educar sobre todo en este camino de la salvación, es decir, de la felicidad. Volvemos enseguida con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!